¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Bienvenido a otra sesión más de Buscando Joyas Perdidas en la que buscamos a esas joyas en toda la mierda que hay en internet ¿Tendremos suerte hoy? ¿Encontraremos algunas joyas? Vamos a ver Chacho, chacho, pues el artista que nos han recomendado para el día de hoy se llama Igna, Igna, perreo sólido Perreo sólido, dice, vamos a ver, vamos a ver si nos trae un buen perreo, vamos a ver, ¿no? A ver, a ver, a ver Mírenlo ahí, el Igna, este es el Igna, ¿no? Mírenlo ahí, echándote la mirada, mantequilla esa ahí Ya, no me da muy buena sensación, ¿sabes? Vamos a ver Se están metiendo pastillas, ¿no? Empezamos, empezamos chungo Tengo un par de amigas que son como su squad Una es más de party, la otra es en casa a estar Ella en su cama es modo no molestar Pero la llamo el perreo y ella va a contestar Uh, hay que perreo sólido, uh Se pegó conmigo en el party, yo, uh Basta bajo fuego Yo, esto está muy duro Esto está muy, oye, oye, me sorprendió Chacho Uy, está muy duro Uy, está muy duro Uy, está bajo fuego Vámonos, uh Uy, se pegó conmigo Uy, dice que no tenga miedo de pegarme El glister la tiene brillando como diamante Si esto es un pecado, le pido a Dios que me salve Oye, y el palabreo está bueno también Oye, yo estoy sorprendido ¿Qué digo? La glister la tiene brillando como diamante Es que perreando tú eres arte Si esto es un pecado, le pido a Dios que me salve Es que perreando es MVP La bebé está dura Y eso que no va al gym Se pegó conmigo porque soy un OG Pero le gusta más Se pegó conmigo porque soy un OG No Oye, pero está duro, está duro Tiene buena letra también, oye Yo siempre he sido un niño bueno Y a ella le gustan mandoleros Pero si se pega yo también me pego Oye, esto está muy duro Oye, Santi por fin hizo su trabajo Y nos recomienda una joya, loco La primera vez en este año que suena el detector de joya, loco Hemos encontrado una joya, Igna, eh Igna Ok, Chacho, me gustó Me está gustando Ok, ok, esta, vamos Eh, se metió Esta gente se está metiendo pastillas Se están metiendo de todo No, no, es la fiesta, no Del perreo sólido, no Vamos a ver Yo siempre he sido un niño bueno No, ok, ok, ok Se ve, no Ahí en una fiesta ahí Lleno de gente ahí drogándose ahí Y besando a mujeres y tal No, se ve, se ve Ok Y a ella le gustan mandoleros Pero si se pega yo también me pego Y le besas son como don, como teo Yeah Con un par de amigas que son como su esquadra Oye, está acá bueno Este tema Ella en su cama En modo no molestar Pero le llamo el perreo Y ella va a contestar Uh, ay, que perreo Oye, aquí dice Ella en el perreo Otra de en casa Ella en su cama En modo no molestar Pero le llamo el perreo Y ella va a contestar No, ella en su cama En modo no molestar Pero, o sea, eh Si la llama el perreo Va a contestar, ¿no? Eh, ok, ok Oye, me gustan las letras también Oye, estoy sorprendido No tengo mucho que comentar Pues está duro esto Es que el vídeo también El vídeo está duro, en verdad Se pegó conmigo en el parío Uh, bota bajo fuego Vámonos 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 Uh, ay, que perreo Solido Uh, se pegó conmigo en el parío Uh, bota bajo fuego Vámonos Uh, se pegó conmigo Palparilla, vámonos Palparilla, vámonos Palparilla, vámonos Esa es linda mami Yeah Esa es linda mami Solido Dímela, right Dímela, lexte Dímela, lexte Dímela, lexte Yeah Yeah Y nada Se ve Se ve Todo el mundo ahí No Eh Todo el mundo ahí Ya dormido ¿No? Después la vi Miren a este Donde se quedó dormido Digan no a las drogas Señores Ok, ok El behind the scenes Coño Lo grabaron con una Cámara Arri Como se ve ahí Esto es una cámara Súper 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 Se gastaron Su presupuesto En el vídeo Oye Está muy duro Me gustó Me gustó Ok, ok Chacho Loco Estoy sorprendido Cabrones Vamos a Chacho Les voy a dejar un comentario Ahí Esto Está Muy duro O sea Ustedes saben Que yo no Dejo así Comentarios tan Positivos Pero chacho Es que esto Está muy duro Wow Loco Les dejo el link En la descripción Del vídeo Para que vayan A dejar Con epidemia Sin Me gustaría Invitarle A que me sigan Por Twitch Por esa plataforma Es por donde Estoy grabando Todos estos vídeos En directo Y si os gustaría Compartir estos momentos En vivo Conmigo Y la familia Pues os dejo El link En la descripción Del vídeo Para que me sigan Sin mi Pero con Por Twitch No 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 Gracias.